¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y el día de hoy tenemos aquí en Ciudad Pirita el primer gimnasio. Así que, pues bueno, vamos a darle el día de hoy. Tengo únicamente dos Pokémon que son mi inicial y Starly. Bueno, tengo un Shinx también, de hecho. Aquí está, pero ese no lo uso. Lo tengo ahí nada más de comodín, pero en realidad no lo voy a tener en mi equipo. Así que, vámonos con el primer gimnasio de este buen remake que tenemos. Vamos a ver qué tal está, a ver qué tan complicado se nos pone, principalmente con Starly. Porque con nuestro inicial Torch Trick, pues obviamente con esta medalla de tipo roca no va a ser tan complicado. De hecho, no tengo mucho que hacer con Starly. No le quito mucho. Obviamente al ser ahí una resistencia y todavía subiéndose la defensa, ese Geodule. Entonces yo creo que sí va a ser mejor cambiarlo. Ataque ala. No, de plano, esto nos va a tomar una eternidad. Se subió otra vez su defensa. Busteándose la defensa, no voy a poder tocarlo con Starly. Así que mejor metamos a nuestro Torch Trick. Que tiene la garra rápida. Para tener la probabilidad de atacar primero. Así que, vámonos con este Torch Trick. A ver qué es lo que pasa. Se viene a rodar. Buena combinación. Qué buen dañito ahí. Porque para los que no sabían, pues la combinación de... Bueno, en inglés, Defense Curl. Que es el que hizo que le subió la defensa. Y luego el rodar. Hace una especie de combo y hace más daño. Así que, pues ahora con este follaje. Ya nos vamos a tomar aquí al Geodude. Nos hizo buen daño. A pesar de tener una buena ventaja. Y todo también porque lo dejamos que se busteara. Pero bueno. Con esto ya vamos a estar casi nivel 13. Ya derrotamos al primer entrenador del gimnasio. Pero la importante aquí es el líder. Me voy a recuperar rápidamente. Así que, vámonos para el centro Pokémon. Solamente a recuperar. Porque si no, pues bueno. No voy a poder avanzar. Y como Tortwick es el bueno aquí para este gimnasio. Si es necesario. Si va a ser bien necesario que esté al full de la vida. Porque Starly, la verdad es que nada más no va a poder hacer mucho. Así que, vámonos ahora contra el segundo entrenador. Voy a tratar de recuperar lo menos posible. Para tampoco perder tanto tiempo. Pero, pues a veces se necesita. Vámonos. Segundo entrenador. Veamos qué es lo que va a decir. Tiene dos Pokémon. De hecho, no cambié a Starly. Lo dejé enfrente. Aquí está el Geodude. Y tenemos al Starly acá. Está a nivel más bajo. Pero, pues bueno. Como quiera, vamos a meter a Tortwick. Obviamente, al tener aquí una ventaja. Debí de haberlo puesto en primer lugar. Se me fue el pedo. Y se viene Rizodefensa. Empieza a bustearse. Otra vez lo mismo. Pero, bueno. Al menos ya sacamos a Tortwick. Lo regresamos en el primer turno. Y vámonos directito con este follaje. Para que nos lo podamos tumbar de un solo golpe. Bien. Ya no lo aguantó como el otro después de sus busteos. Tortwick ya sube nivel 13. Bien. Y hoja afilada. Buenísima. Sí, me llama la atención el hoja afilada. De hecho, yo creo que lo podemos cambiar incluso por el follaje. Baja más. Tiene la probabilidad de fallar. Pero también tenemos críticos. Así que, adiós follaje. Y hola hoja afilada. Y ahora tenemos un Onix. Vamos a ver si no tiene la habilidad de robustez. Creo que se llama. Antiaéreo. El Smackdown. Pues bueno. No nos hace absolutamente nada. Recordemos que todavía no somos tipo tierra. Así que no lo resistimos. Súper eficaz. Y el Onix se ha debilitado. Ahora sí. Rapidito. Las hojas navaja. Obviamente aquí nos ayudan. Starry está a punto de subir de nivel. Creo que aquí no hay necesidad de irnos a recuperar. Así que vámonos directamente contra el líder de gimnasio. Vamos a ver Rocco. Hola, estás en el gimnasio de Ciudad Pirita. Yo soy Rocco, el líder de gimnasio. No soy más que un humilde entrenador que decidió dedicarse a entrenar Pokémon de tipo Roca. Muy bien Rocco. Como el líder de gimnasio, mi cometido es comprobar tu potencial y tus habilidades. Y también he de poner a prueba los Pokémon que combaten contigo. Vamos a ver qué tal entonces aquí con el buen Rocco. El Rocco. Roccocho. ¿Qué es lo que nos va a traer? Seguramente tiene tres Pokémon, ok. Seguramente un Geodude y un Onix. Creo que van de ley. Y pues bueno, algún otro Pokémon de tipo Roca de esta generación, obviamente. Si no, no tendría mucho sentido. Se viene el Starly, que vamos a bajarle un poquito también el ataque para que podamos seguir afectando acá. Se viene Trampa Roccas. Ok, buena ahí Rocco. Buena ahí porque me obligas a ya no estar cambiando tanto. Aunque creo que de todas maneras voy a tener que hacerlo ahorita. Porque pues de plano este ataque ala, no, no va a ser mucho. Pero al menos bajamos el ataque, lo cual también es bueno. Bien Starly que esquiva ese movimiento. Vámonos con otro ataque ala. Es que si quiero la verdad que Starly también que tumbe algo. Si es que puede, claro. Se viene ahora el Rizo Defensa y ya se va a empezar a bustear. Eso es justamente lo que no queríamos. Le puedo bajar un poquito más el ataque. Pero igual y también el ataque ala le quitará un poquito de daño. Y meter a Tortwick la verdad es que también pues le hará daño con el Trampa Roccas. Pero viendo este otro busteo, sí me preocupa un poco. Vamos a hacer un gruñido para que no haga tanto daño. Y luego ya metemos a Tortwick porque si no, sí le puede dar un buen golpe y eso nos va a perjudicar. Si viene el Rodar, bien ahí Starly esquivando nuevamente. Y ahora sí, creo que Tortwick puede resistir cualquier tipo de movimiento. Sí, debe de poder soportarlo bien gracias a que le bajamos el ataque físico. Así que aunque sean combates de gimnasio, debe de haber un poquito de estrategia. Si viene el Rodar, no nos hace tanto daño. Ahí está. Y pues obviamente el hoja afilada le hará mucho daño. No tiene Stordie. No, no, ya se lo habíamos roto de hecho. Es verdad. Perfectísimo. Nos tumbamos al primer Pokémon. Adiós al Geodude. Y vamos a ver entonces qué es lo que va a sacar. Starly nivel 13. Tortwick a punto de subir. Doble equipo. Creo que nos puede servir. De hecho tal vez por el gruñido. Creo que nos sirve mejor quizás esquivar. Aunque ya tenemos ataque rápido. Así que el placaje al final no lo vamos a usar tanto. Aquí está el Onix. Pero contra Tortwick no va a poder hacer mucho. Venga, se está hoja afilada. Lanza rocas. Y bien, hoja afilada acá. Se viene el Onix. Uf, que de hecho pensé, pensé que tenía, pensé que tenía el Stordie. Pero no, no tiene la robustez. Justamente quedó con uno de vida. Lo sobrevivió a penitas. Pero bueno, aquí ya no puede aguantar obviamente. Y adiós al Onix. Entonces nos queda solamente un Pokémon más. Nivel 14, Tortwick. Nivel 12, Shinx. Que como dije, pues no usamos un mordisco. Pues por lo que sea, total. No pienso tener a Shinx en mi equipo. La verdad. ¿Te crees capaz de vencer también a este Pokémon? Vamos a ver. Cránidos. Ok, pues es el buen Cránidos. Este Pokémon la verdad sí está un poco amenazante. Tiene buen ataque. Pero bueno, lo bueno es que tenemos la ventaja de tipo nivel 14. Igual que nosotros. Es más rápido. Golpe cabeza. Uy, buena. Con 7 puntos de vida. Nos hizo retroceder. No es cierto. Ay, vámonos a recuperar entonces. Él lo recuperó ahorita. Creo que yo también voy a estar obligado a recuperar. Aunque no sé si voy a aguantar otros. Se me hace que no. Golpe cabeza nos quita muchísimo. Y aquí me van a tumbar. Ya no tengo nada. Necesito que se me active tal vez el Garra rápida. Ay, lo bueno es que Cránidos no tiene mucha defensa. No hombre, ese golpe hizo muchísimo daño. Buenísima, se activó. Bien. Bien. Ven ahí, Tortwick. Hoja afilada. Túmbatelo. Perfectísimo. Perfectísimo. Nos tumbamos al Cránidos. No puedo creer. Se activó la Garra rápida. Bien. El líder, Roku, ha perdido. ¿Cómo? No puede ser mis fantásticos Pokémon. Lástima, Roquito. Qué vergüenza perder contra alguien que no tiene una sola medalla de gimnasio. Parece que los tienes bien bajos. Pero es lo que hay. Tú has combatido bien y yo no tanto. Según el reglamento de la Liga Pokémon, ahora me toca entregarte la medalla de este gimnasio. En reconocimiento a tu victoria. Así que aquí tienes la medalla Lignito de la Liga Pokémon. Nuestra primer medalla ya la tenemos en nuestras manos. Roku te ha entregado la medalla Lignito. ¿Qué más nos tienes que decir? El MT. El MT. Roku. Con la medalla Linguito. Debería darte esto también. Que es el MT76. ¿Y cuál movimiento es? Es el Trampa Rocas. Ok. Pues bueno, creo que este movimiento está bien. Unos sellitos que nos da también ahí para usarlas en las Poké Balls. Y MT. Los Pokémon pueden aprender. Pero recuerda que se rompe cuando lo usas. Ok, sí. Cosa que ya sabemos. Perfecto. Pues aquí queda entonces el primer gimnasio que hemos conseguido. La primer medalla. Muchísimas gracias. Acuérdate también de suscribirte. No te pierdas también todo este caminito que vamos a tener hasta llegar a la Liga. Pasarnos literalmente también pues todo este juego. Las medallas. Dialga. El equipo Galaxia. Y todo lo demás. Así que yo te voy a estar esperando. Muchísimas gracias. Y que tengas excelente tarde. Hasta luego.